para tratar de darles un pantallazo abreviado de cómo veo el país y de cómo creo que deben haber algunas soluciones en algunos de los tiempos porque evidentemente no vamos a poder compartirlos todos. Y en ese sentido lo que pretendo hacer esta mañana es primero hacer un diagnóstico, porque si partimos de la premisa básica de que compartimos el diagnóstico, entonces podemos tratar de generar un plan que sea pragmático y realizable y no enmarcarnos en un plan de propuestas que son digamos un canto a la bandera en función de que no van a haber las condiciones macroeconómicas o políticas para que se puedan realizar. Y en ese sentido yo pretendo después de hacer ese diagnóstico conversar un poquito sobre cuál va a ser el entorno económico y qué pensamos hacer en eso. Vamos a hablar sobre gobernabilidad, educación, agua, salud y seguridad. Entonces, si les parece bien, arrancamos con el principio. Primero el entorno. ¿Cómo va a heredar el próximo gobierno la situación? Bueno, déjenme compartir con ustedes lo siguiente. Ya todos somos testigos de que el país Fitch Ratings decidió quitarle el grado de inversión a la República de Panamá. Adicionalmente a eso, todos hemos sido testigos de que el presupuesto general del Estado establece que el gobierno, por primera vez desde que yo lo recuerde, ha autorizado pagar con deuda gasto corriente. Además de eso, en la última salida al mercado de deuda, pusimos 3 mil millones de dólares a una tasa de 7.79%. La mayoría de los que tienen préstamos que están aquí hoy tienen una tasa de interés por debajo de ese monto. Y no quiero seguir ahondando en señales macroeconómicas que se vienen dando. Ustedes las podrán completar porque hay varias más. Pero lo que nos quiere decir esto es que el tsunami está en el horizonte. Todavía no vemos la envergadura de la ola, pero ya todos sabemos que es cuestión de tiempo hasta que la ola pegue en la República de Panamá. Con lo cual, el resumen de esto es el contexto macroeconómico a partir del 1 de julio va a ser muy complicado. Ahora miremos el contexto político. Yo creo que a pocas personas le cabe ninguna duda de que 7 de cada 10 panameños no van a votar por el próximo presidente de la República. Eso quiere decir que probablemente tendremos un presidente, si Dios mediante su servidor, que a partir del próximo 1 de julio va a contar con 30% de los votos a su favor, lo que ya de por sí representa todo un reto en materia de gobernabilidad democrática. Y en adición a eso, muy probablemente la Asamblea de Diputados va a estar atomizada. Yo hoy voy a predecir que muy probablemente el PRD va a ser quien tenga una minoría legislativa mayoritaria. Con lo cual, lo que planteo es que cualquier ejercicio que requiera de capital político, que haya que pasar por la Asamblea, va a requerir de un muy buen negociador para poder poner estos dos órganos del Estado a trabajar en armónica colaboración. Y bueno, uno puede tener una situación económica complicada, uno puede tener una situación política complicada y no tener que tener una gran agenda en materia de transformación económica, política y social. Bueno, pero ese no es el caso del próximo gobierno. El próximo gobierno tendrá múltiples retos, empezando, por ejemplo, con el de la modificación del subsistema de invalidez, vejez y muerte por beneficio definido y la posibilidad de tener que reformar la ley de la Caja del Seguro Social. La obligación que tiene el próximo gobierno de plantear cuáles van a ser los polígonos que delimiten la cuenca del canal, el trasvase de la cuenca al río Indio. En fin, cada uno una bomba nuclear en potencia, más los que vengan. Aquí podríamos estar también un rato más describiendo algunos problemas adicionales en materia de retos, en materia de gobernabilidad. Con lo cual, lo que planteo es que el próximo gobierno tiene la trifecta. Tiene una situación económica complicada, una situación política complicada y adicionalmente a eso tiene muchos retos en donde tiene que gastar capital político. Con lo cual, el primer compromiso mío frente a ustedes es que en la eventualidad de ser electo presidente el próximo 1 de julio, vamos a hacer un llamado a un gobierno de concordia y unidad nacional en donde van a estar representadas todas las fuerzas políticas, todos los gremios empresariales, todos los miembros de la sociedad civil y también de los sindicatos. Solo en conjunto es que vamos a poder transitar por el difícil periodo que se nos va a avecinar a partir del 1 de julio. Quisiera ahora sí entrar en materia. Primero, reforma constitucional. La mayoría de los candidatos han planteado que el mecanismo a elegir es a través de la constituyente. Yo he decidido que ese no es el mecanismo. Creo que va a ahuyentar la inversión extranjera directa. Creo que va a poner en pausa que la inversión local decida confiar en el país, particularmente hasta que tengamos idea de quiénes van a ser los constituyentes encargados de redactar esa constitución. Y en ese sentido, llamo la atención de dos temas. El primero, todo el mundo cree que el cambio siempre es para mejor. Bueno, que se lo pregunten a los chilenos. Y el segundo tema es que sin saber hoy la ideología política de quiénes vamos a elegir como constituyente, le quiero decir que hoy la constitución, por más defectos que tenga y siendo consciente de que amerita un cambio profundo, no es menos cierto de que hoy tenemos valores muy importantes en esa constitución. El primero que nosotros consideramos es que la mejor manera de distribuir bienestar es a través de una economía de mercado. Bueno, no todo el mundo en el país, y ciertamente va a haber muchos aspirantes a ser constituyentes, que no creen en ese principio. El segundo, todos luchamos y fuimos a un referéndum para que se aprobara un título constitucional del canal. Bueno, yo estoy de acuerdo en que el canal, aun cuando es objeto de seguir perfeccionándose, a mí me parece que esa salvaguarda constitucional hoy garantiza que nosotros podamos, que la autoridad del canal pueda aportar los recursos que le aporta el presupuesto. Y yo no creo que debamos mover eso. Y, en consecuencia, lo que le estoy planteando al país es una reforma constitucional en el marco de la constitución, en donde un mismo periodo presidencial, a través de dos asambleas distintas, sucedido de un referéndum, es el que se encarga de darnos un nuevo marco constitucional. Y eso, por supuesto, trayéndola, ese orden constitucional al día. En donde, en la última modificación, no contábamos ni con un teléfono celular a la mano que nos da acceso al conocimiento universal, ni contábamos con inteligencia artificial generativa que van a ser temas de grandes y profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Y, desde ya les digo, creo que tendremos que pensar si el mecanismo de gobierno, que es extremadamente rígido, es el esquema constitucional que queremos ver hacia adelante. Particularmente, en donde, en vez de tener una democracia participativa plena, tenemos una democracia representativa, porque uno va a la urna un día, y no es hasta dentro de cinco años en que uno puede revisar la decisión que tomó el pueblo. Entonces, son temas en donde yo todavía no tengo una propuesta en firme, pero sí tengo que ese es un tema que requiere de la revisión de la arquitectura constitucional. Segundo, reactivación económica. Bueno, ya les dije, y las propuestas irán enmarcadas en tratar de ser pragmáticas y realizables, no de cantos a la bandera. Y, en ese sentido, pues, primer compromiso, tenemos que poner la casa en orden para tratar de retomar grado de inversión a la mayor brevedad posible. Y aquellas personas que le dicen que quieren tener siete ITSE y un tren a Chiriquí, siete líneas del metro, y que vamos a gastar 800 millones de dólares en Promptour, bueno, pónganle cuidado, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que nosotros no podemos tener las dos, ¿no? No podemos seguir con esta evolución y compromiso financiero en materia de deuda, porque no es de ninguna otra manera que se sufraga esto, y al mismo tiempo retomar grado de inversión. En algún momento vamos a tener que tomar una decisión. Entonces, ahí lo que he planteado es responsabilidad, responsabilidad y más responsabilidad. Segundo, nosotros... Muchas gracias. Nosotros tenemos un gobierno que realmente ha perdido el norte. En el año 2000 nosotros contamos con una planilla estatal que tenía 140 mil funcionarios públicos. Hoy cuenta con 255 mil funcionarios públicos. Ha crecido significativamente por encima de lo que hemos crecido demográficamente como país. Y uno pensaría, bueno, a mayor funcionario público, mejor calidad del servicio. Y no le voy a preguntar a ustedes qué piensan de la calidad del servicio público, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en que en vez de mejorar, ha empeorado significativamente. Con lo cual, apuesto a una desburocratización profunda, una racionalización de todos los procesos públicos y un cambio de la cultura del funcionario público. Fíjese, racionalización. Uno de cada 100 cuentas probablemente se cerrará en el banco por duda del origen del capital y sin embargo todos tenemos que esperar entre tres semanas y un mes para que se abra una cuenta en un banco. Usted va a comprar un carro y le hace una diligencia de vida al que le vende el carro, el que le da el financiamiento y la aseguradora. Por supuesto, alguien paga esta fiesta. Nosotros nos hemos encargado de llevar el nivel de burocratización y de irracionalidad en los procesos públicos de manera tal que está lastimando al crecimiento económico. Es un peso y una carga que nosotros tenemos que resolver. Y la cultura del funcionario público, que no es menor, resulta ser que usted abre un negocio y el primer coge un préstamo, compra un inventario, contento abre la puerta y el primero que entra no es un cliente, es el municipio. Y el municipio entra para ver qué multa le pone, no para ver cómo lo ayuda y cuando se va al municipio entra al Ministerio de Salud y cuando se va al Ministerio de Salud entran los bomberos. Cuando usted termina de ver, a la semana tiene cinco procesos administrativos andando y usted no ha vendido la primera vela. Nosotros tenemos que darle la vuelta a cómo el funcionario público piensa, que en vez de castigarte, gracias, en vez de castigarte, tiene que ayudarte. Porque solo con la creación de riqueza, solo con la creación de empleo se va a crear impuestos que después nos va a ayudar a hacer carretera. Con lo cual me comprometo a desempolvar todo el sistema de asociación público-privada para que sea el capital privado en concurso con el gobierno el que saque los fondos a hacer obra de inversión pública. Y con respecto a eso, nosotros tenemos en materia de productividad que lograr conectar a la provincia de Chiriquí, a la provincia de Panamá y no más de cuatro horas y media. Eso significa 100 kilómetros por hora sin un policía que te para porque estás a 30 kilómetros por hora rodando en una calle internacional. Y para eso, vía asociación público-privada, sin que le cueste nada al Estado, vamos a hacer unas circunvalaciones a los principales jueves botellas. La ciudad de David, Aguadulce, Penonomé, Antón y Coronado. Y vamos a extender el corredor de las playas para que uno pueda acercar los productos de tierras altas a la ciudad. Contenedor de tierras altas por rato cuesta más moverlo desde Boquete o Volcán a la ciudad de Panamá que si uno lo moviera de China a Panamá. Eso no tiene ningún sentido y lo pagamos todos los panameños, particularmente los que menos tienen por el incremento del costo de la canasta básica familiar. Tenemos que salir del círculo vicioso y entrar al círculo virtuoso en donde allá ganan más plata porque son más productivos y acá consumimos el producto a menor precio. El último tema que voy a hablar es, nosotros en temas económicos, habría más pero vamos en seis minutos y medio y quiero cubrir una larga agenda, nosotros hemos sido expertos en darle la espalda a nuestros activos estratégicos. Tenemos 18 millones de personas pasando por Tucumán, bajamos dos y tenemos 56% de ocupación hotelera. Habiendo 46% de desocupación hotelera anual, nosotros tenemos a 10 kilómetros de desocupación hotelera 16 millones de personas pasando y nosotros no los logramos bajar. Eso es un sinsentido, es un despropósito en materia de formulación de políticas públicas que no pone de acuerdo a la demanda con la oferta. En eso el gobierno tiene un rol que jugar. Y por último, en el eje económico, nosotros no podemos seguir viviendo de espalda al canal de Panamá, a nuestros océanos y a los puertos. Tenemos más grúas pórticas. Usted se tiene que ir a Santos de Brasil para encontrar la cantidad de grúas pórticas que tenemos en la ciudad de Panamá y Colón. Y nosotros todavía no exportamos nada más que 700 millones de dólares al año, muy inferior a lo que hace Costa Rica. Nuestro negocio aquí es de hub de carga y lo que tenemos que hacer es convertirnos en un puerto de generación de carga a través del enjambre del Tratado de Libre Comercio que nos permite darle origen con facilidad a toda la mercancía que puede originar en Panamá. En gobernabilidad. Bueno, lo primero que debo decir es hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente en la definición de locura. Si nosotros mantenemos las reglas electorales como las tenemos, ni Pelúa va a resolver el tema que tenemos en Panamá. Nosotros tenemos que cambiar eso y eso no puede ser solo dejárselo a la Comisión de Reforma Electoral que dirige el Tribunal Electoral. Yo prometo ponerle atención a ese tema. El segundo es, tenemos que tener una iniciativa muy importante en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Y en ese sentido propongo, no solo darle continuidad a que todo el mundo tenga que presentar su declaración de Estado Patrimonial y su declaración de conflicto de interés. Es que tenemos que auditar que la gente las presentó. Es que hay montones de personas que han sido cónsules, embajadores, ministros, diputados, que no han presentado y no han cumplido su obligación. Esa información tiene que ser pública y además tenemos que tener un sistema aleatorio de auditoría en donde alguien en algún momento saca al azar y dice, oye, fulano de tal, bueno, fulano de tal aquí declaró esto y vamos a ver cómo vive. Y solo de esa manera y en conjunto con la aplicación de la carrera administrativa es que vamos a lograr que se le ponga seriedad al tema. En educación, me quedan tres minutos y medio, tenemos que acercar las escuelas a los estudiantes, particularmente la educación media, cuarto, quinto y sexto año. En la medida en que los muchachos le toma distancia y que las matrículas y que no hay matrículas, perdemos a esa gente. Y esto en el contexto de que nosotros tenemos 7% del PIB destinado a la educación, 3.500 millones de dólares solo para el Ministerio de Educación y recibimos en matrícula en primer grado 98% de los muchachos y se gradúan 47%. Eso lo tenemos que resolver y eso tenemos que hacerlo invirtiendo en que haya mayor capacidad escolar en el segundo ciclo. Y en adición, y un tema no menos importante, tenemos que tener un programa robusto de formador de formadores. Y eso significa que los profesores y los maestros no pueden salir educados en función de las técnicas del siglo XX, en donde lo importante era la cantidad de memoria que tú tenías en el cerebro. Hoy ya eso es irrelevante con un teléfono a la mano que nos permite el acceso al conocimiento universal. Hoy lo importante es saber hacer la pregunta. Si no, pregúntenle a ChatGPT. Si no es importante saber hacer la pregunta. Y esto significa que nosotros tenemos que crear la confianza del sistema. Si contrato el Ministerio de Educación, la mayoría de ellos lo disputan los diputados. Bueno, cuando tú le vas a pedir a un maestro que confíe en ti después que acaban de destituir a 7.000 personas porque hay 7.000 políticos nuevos en el sistema, ese profesor y ese maestro, todo lo que hace es desconfiar de ti y del sistema. Nosotros tenemos que devolverle la confianza a los maestros y profesores de que crean en el sistema, que crean en las transformaciones sociales. Agua. Mire, nosotros podemos... Hay varios coeficientes de inequidad. El coeficiente de Gini, hay uno de pobreza sectorial. Yo le diría que en Panamá nos hemos inventado uno nuevo. Es el coeficiente del agua. A mayor cantidad de agua usted tiene, más rico usted es. En menor cantidad de agua usted tiene, más distante de la creación de riqueza usted está. Y con lo cual nosotros tenemos... Es una bomba en potencia la que tenemos entre manos desde la perspectiva social. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Una planta realizadora en Bayano, de manera tal que le quitemos presión a la cuenca, desde ahí suministrando agua potable para la parte este y norte de la ciudad de Panamá, atender la solución propuesta por el canal de Panamá del trasvase de la cuenca del río Indio, al mismo tiempo en que para provincias centrales y ver agua, una planta potabilizadora en la parte alta del río Santa María, y después un buen suministro de agua. Hoy se pierde 50% del agua tratada. No es agua cruda, es agua en donde los panameños ya le hemos puesto plata para transformarla de agua cruda en agua potable, y sin embargo 50% de esa agua la perdemos. No hemos hablado de la caja del Seguro Social. Aquí me voy a robar dos minutos más. Y los pido prestado de la respuesta. Prometo ser más eficiente allá. En la caja del Seguro Social nosotros nos hemos distinguido, o no, o perjudicado, dependiendo usted qué lado escoja, de nuestra propuesta en torno a la caja del Seguro Social. Voy a hablar de salud. En la caja del Seguro Social nosotros hemos sido probablemente el único que ha dicho que no hay forma de resolver el problema sin tener que poner nuestro grano de arena, sin tener que hacer nuestra cuota de sacrificio. Y hay algunos candidatos que le han dicho, no se preocupe, el tema lo va a resolver el gobierno, únicamente el gobierno. Bueno, pero si tú escuchas a la gente que sabe, ciertamente sabe mucho más que yo, ellos le van a decir que el déficit son 70 mil millones de dólares. El presupuesto general del Estado son 30 mil millones de dólares al año. Eso significaría no gastar nada del presupuesto durante dos años y un resto. Es imposible, lo voy a repetir de nuevo, es imposible que se resuelva el tema sin tener la posibilidad de examinar medidas paramétricas. Y voy a decir algo más, este gobierno le ha faltado al pueblo panameño porque tiene los pantalones de organizar los actuarios que se necesitan para que la Junta Técnica Actuarial le mande un reporte con las recomendaciones que se necesitan a la Cácero Social de manera tal que finalmente podamos tener un debate responsable sobre cuál es la profundidad del sacrificio que vamos a tener que hacer todos colectivamente como panameño. ¿Me gusta a mí decirlo? Definitivamente que no. Creo que hay que decirlo. Por supuesto, porque les relaté cuál es el contexto en que se va a heredar el gobierno. Y cuando algunos candidatos el día 1 de julio le tengan que decir a la población que todo lo que le dijeron ahora no lo van a poder cumplir, por una razón u otra, vamos a ver el pueblo panameño que octubre y noviembre del año pasado va a ser un ejercicio de niños al lado de lo que se nos viene por delante. Entonces, bueno, formas distintas de cómo plantear las propuestas de gobierno. Caja de Seguro Social, nuestro plan es el siguiente. Nosotros tenemos que resolver... Primero va a tener que venir un aporte significativo de parte del Estado para reflotar la finanza de la Caja de Seguro Social. Eso nos va a dar un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo tenemos que devolverle la confianza al asegurado de que pasamos la cultura del no hay al sí hay. De que no hay medicina, así hay medicina. De que no hay habitaciones, a que sí hay habitaciones de hospital. A que la muera quirúrgica la cortamos. Y una vez que empecemos a ganar confianza en el momento, las condiciones estarán dadas precariamente para que iniciemos el debate de la reforma, el subsistema de pensiones por invalidez y muerte en beneficio definido, pero habrá que abordarlo de manera completa. Por último, ya que me van a votar de aquí, seguridad, el Darién. El Darién, señoras y señores, hay que cerrarlo. Este no se está... Mire, hemos tenido toda una discusión sobre el Darién. Y resulta ser que tenemos una autopista por donde están pasando 500 mil personas hoy. Este año, los expertos indican que van a pasar 600 mil personas y nos cuesta 100 millones de dólares de los impuestos de todos los panameños. Difícil explicarle a una persona en Chile Libre que no tiene servicio de agua potable, que nosotros no estamos gastando 100 millones de dólares para resolver un problema que no es nuestro. Segundo y tercer tema, y termino. Tenemos que poner sobre la mesa un tema en materia de seguridad del que nadie habla. Violencia doméstica intrafamiliar. Ese es el gran problema de la sociedad que pasa desapercibido generando tragedias una vez que se cierra la puerta de esa casa. Y por último, narcotráfico y narcopolítica. Mi compromiso es firme a que vamos a retomar la gobernabilidad democrática. No voy a permitir como presidente de la República que hayan grupos criminales organizados que ejercen control territorial en algunas partes del país. Muchísimas gracias. Gracias por soportarme. Gracias. Bueno, y ya está lista de la Coriát para moderar las preguntas. El candidato debe seleccionar sus preguntas. Gracias, don Meliton. No se hacía las preguntas y yo, uff, gracias a Dios. Respira. Es más peligrosa que una aval en un cuarto blindado. Es el mejor piropo que me han dado hoy. Bueno, tome dos. Dos. Una, dos. Y yo se las leo para qué. Así no las invento. No, para justificar mi trabajo. Mentira. Bueno, don Meliton, estas preguntas vienen de la visión 2050 del plan de CADE, ¿no? Y esta tiene que ver en el ámbito de salud. Como proporción del PIB, el gasto total de salud en Panamá es igual al de Chile. Si compara el gasto per cápita en salud de Panamá, es mayor que el de Costa Rica y menor que el de Cuba. Sin embargo, los tres países obtienen mejores resultados. ¿Cómo hará su gobierno para corregir la ineficiencia en el gasto de salud y mejorar la atención a la población? Esa sería la primera. Yo se la voy a dejar aquí. Es que se me va a olvidar. Por eso, se la voy a poner ahí. Ah, ok. ¿Trae lentes? Sí, sí, sí. No traigo de contacto, porque ya mi edad... Si no, se la vuelvo y la leo. Cualquier ayuda. Y esta tiene que ver con protección y gestión de medio ambiente. A pesar de algunos avances en la protección y desarrollo ambiental, subsisten importantes desafíos ambientales asociados al desarrollo urbano desordenado, el manejo de los residuos sólidos, la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, entre otros. ¿Cuál será la política de su gobierno para atender con prioridad riesgos crónicos, como la recolección y manejo de desechos en todo el país, así como el plan para hacer frente a los efectos del cambio climático en producción, vivienda, sostenibilidad de país? Bueno, aquí hace 46, porque se comió unos antes. Entonces, ahí se las dejo. Bueno, quisiera iniciar por reconocer la presencia de Ricardo Lombana para que... Este aplauso, por favor. Después la pregunta es tan complicada. Bueno, también quisiera reconocer el enorme esfuerzo que hizo Cade Boapede en la visión 2050. Yo me leí el documento, es maravilloso. Y vamos a incorporarlo casi por completo y espero que no tenga derecho de autor a nuestro plan de gobierno. Ricardo me preguntó el otro día que cuándo lo iba a publicar. Entonces, estábamos esperando a terminar de copiarlo para publicarlo. Bueno, tengo que aprovechar el tiempo. El primero era el tema per cápita de salud. La verdad es que si nosotros somos... Mire, nosotros hemos administrado muy mal las vacas gordas. Eso es un hecho. Cuando tuvimos vacas gordas, que eso permite gobernabilidad con facilidad, nos embarcamos en temas como lo siguiente. Aumentos automáticos en los empleados públicos sin requisitos de desempeño. Nos cuestan un billón de dólares al año. Nosotros tenemos un sistema educativo en donde investimos mucho y cuando tú lo comparas con nuestros pares de la región, resulta ser que es muy poco competitivo. Y lo mismo pasa en salud, que es lo que dice la pregunta. Bueno, vamos a tener que revisar el tema. Una vez alguien me comentó, y no estoy seguro, pero esto me lo comentó una persona que tiene por qué saberlo, que el salario más grande que tiene un médico en la Casa de Seguro Social son 43 mil dólares. ¿Eso es posible? Bueno, yo no sé. El segundo tema es, nosotros tenemos que devolvernos un sistema de salud preventiva. Nosotros nos hemos montado sobre un sistema de salud que atiende la enfermedad y si no pregunten, la cantidad de enfermedades crónicas y terminales, particularmente en provincias centrales por deficiencias renales. nosotros tenemos que volver a la salud preventiva y en adición a eso, nosotros tenemos que lograr que el sistema de salud sea complementario. ¿Qué significa que sea complementario? Que nosotros no podemos tener una Casa de Seguro Social que construya un hospital aquí, tenga un Ministerio de Salud que construya un centro de salud en frente, y que los dos trabajan de siete a tres, porque entonces tenemos lo peor de todos los mundos. Nos cuesta mucho dinero, pero además hay redundancia, y hay redundancia no solo del servicio, sino del horario. O sea, no nos hemos podido poner de acuerdo en que uno sea de siete a tres y el otro de dos a ocho, de manera tal que al menos la sociedad puede recibir esos servicios médicos más prolongados y eficientes. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer en la homologación y la complementaridad de los sistemas en el reconocimiento del pago, en donde en este momento la Contraloría General de la República juega un rol que tiende a retrasar el reconocimiento y la convalidación de pagos entre Casa de Seguro Social y Ministerio de Salud, y yo creo que ese es un tema en donde hay mucho trabajo que se puede hacer en muy corto plazo. En materia del ambiente, ¿cuál es la política de su gobierno para atender con prioridad riesgos crónicos como la recolección y manejo de desechos en todo el país? Bueno, primero, lo que creo es que tenemos que devolverle a la recolección y disposición de la basura, se lo tenemos que devolver a los municipios, y debe haber un ente regulador que se encarga nada más de establecer cuáles son los estándares que se van a utilizar en la recolección y disposición de la basura y no tener municipios, por un lado, que hacen lo que les da la gana y como les da la gana y sin que haya habido una descentralización real, y al mismo tiempo una autoridad que pareciera que ha colapsado en sus funciones y un cerro patacón que es el principal centro de contaminación ambiental del país, un tema que está supuesto a ser gestionado como debe ser en pleno siglo XXI. Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que ver eso? Bueno, nosotros tenemos que salir de una economía lineal a una economía de tratamiento de desechos de manera circular, en donde le tratamos de encontrar una segunda vida a todos los productos, en donde aprovechamos esas plantas de recolección de basura y las ponemos a hacer riqueza para el país y no todo lo contrario, en donde en vez de que sean un pasivo, un pasivo ambiental, la convertimos en un activo y de esa manera la ponemos a rendir dividendos a la sociedad. Si hemos decidido adoptar un modelo de gestión que en materia de políticas públicas hace todo lo contrario lo que debería ser es este, ¿no? Y en consecuencia, desde mi perspectiva, tenemos que cambiar absolutamente todo, desde la recolección de la basura hasta el tratamiento de la misma. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Continuamos y ahora el turno es para Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino. Gracias. 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 Gracias.